Bueno, como mamá es muy respetable y entendible también. Primero que nada, antes de cualquier cosa, la seguridad de los hijos es primordial. Ya los hijos el día de mañana que tengan la mayoría de edad y decidan estar en este medio tan complejo, pero tan hermoso, tan bonito, que te da muchísimas cosas. Y a uno como papá dentro del medio, pues yo creo que es importante guiarlos por el mejor camino y que no cometan los errores y acercarles las armas y herramientas necesarias para cuando suceda algo, ¿no? Entonces, es respetable su opinión. Es primero que nada, mamá, antes de ser una mamá actriz o una mamá famosa. Y bueno, yo la verdad le aplaudo que haga eso. Arturo, conociéndola, ¿crees que los presentes? Habla mucho de que ya los dos presentes, que se llaman muy guapos y que quisiera que todo el mundo los conociera para hacer la presentación oficial. ¿Tú crees que esto suceda conociendo tú a Araceli y es verdad o no? No, no lo sé. No lo sé. El tiempo pasa, la gente cambia, las circunstancias también. Es difícil mantener el anonimato de una persona, en este caso de los hijos. El día de mañana, pues los niños tienen que salir al mundo también a conocer, a poder compartir con la sociedad, con la gente. Es parte del desarrollo de todos los hijos y de todos los seres humanos. Entonces, si sucede, pues bueno, también es de respetarse. Y si no, igual, aunque es complicado. ¿Y eso es lo que no crees que la compañera? No, no, no tengo comunicación con ella. ¿Ya se perdió? Pues no es que no es una comunicación constante que tengamos, es ocasional. No tenemos así una comunicación vaya que se dé día con día. Oye, pero sí vi el otro día que fuiste al concierto de Luis Miguel, que no le gustó mucho al hermano de Araceli, porque ahí te tiró a ser fácil tuite. Bueno, yo fui al aniversario de Evalúe, de mi querido amigo que en paz descanse, Carlos Bremer, que cada aniversario, bueno, a los 25 años también fue un concierto que hizo con Luis Miguel, trabaja muy de la mano, trabajaba muy de la mano con Luis Miguel, y en esos 30 años fue de la misma manera. Realmente yo no fui al concierto de Luis Miguel, yo fui al aniversario de Evalúe, donde Luis Miguel cantó. Y bueno, y entre otros compañeros que compartimos del medio, en esta celebración del aniversario de esta casa de bolsa de mi querido Carlos. Pues no sé, no sé, digo, si a alguien no le gustó, a alguien se molestó, pues no le hago nada de malo en lo absoluto. Yo soy admirador del arte, de la música y, bueno, también de Luis Miguel de toda la vida. ¿Por tu propia cuenta no verás padre? Pues mira, la verdad es que no sé, no lo sé, no se dio el momento. Digo, siguen los conciertos, ¿no? Pero, pues no, yo creo que cuando se admira a alguien, pues sí, cuando existe la posibilidad del tiempo, la disposición, pues obviamente no tendría ningún problema por ir a pagar un boleto. La verdad es un artista que he admirado durante toda mi adolescencia y ahora, no hoy en día, pero no tendría ningún problema que lo se hacer. ¿No vale lo caro que vale un boleto? No supe los costos ni nada, pero, pues mira, ha arrebatado todos los lugares. Yo creo que para la gente ha valido la pena. Pero tú ya lo viste. ¿Puedes comprar pleitos? El pleito que tenga él con Maraceli, tú eres admirador de su música y no tiene nada de malo que decir así ir a verlo. Ah, no, pleitos, no, 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 no me gusta comprar pleitos gratis menos, ¿no? No, yo creo que no tiene nada de malo ni tuvo por qué ocasionar el pleito con nadie. Al final, este, cada quien está haciendo su vida y no tengo ningún problema yo con lo que hagan otras personas. Yo creo que tampoco las otras personas conmigo, ¿no? Pero esperemos que ese pleito se arregle, ¿no? Como papás, como beneficio de los hijos. Bueno, siempre he deseado que los papás cuando tienen rencillas o cuando tienen una diferencia que sí soy muy ad hoc a que lleven la fiesta en paz y que se arreglen pronto porque los hijos son los que llevan, pues, de una u otra forma estos problemas encima, ¿no? Y no sabemos lo que pueda repercutir el día de mañana con ellos. Gracias. 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 Gracias.